Dementí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Dementí tantas veces que al marcharse se fue y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas ni besarle la boca y al mirarle a los ojos sospeche que hay otra Que le arranca tu vida lo que ya no fue y le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas estafar la abonencia de tu vino caliente cuando duermas con ella Estoy harta de tuete de la hipocresía que despiertan sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangre en las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas hacerle que tu piel sea gigante de sueños Ojalá que no puedas, tengo celos de amante, y yo sé que en tu cama soy lo más importante. Ya se hace la tonta porque le conviene, se alimenta conmigo si no, no te tiene. Ojalá que no puedas hacerle el amor, cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacerle tu piel, sea gigante de sueños. Que se muera de ganas, que no tenga consuelo, que le sangren las manos y acaricia tu piel, o acaricia tu pelo. Y le metí tantas veces, que al marchar se me dijo, que se muera de ganas. Que no tenga consuelo, que le sangren las manos y acaricia tu piel, o acaricia tu pelo. Que no tenga consuelo, que le sangren las manos y acaricia tu piel, o acaricia tu piel.